mis niños y niños bienvenidos a la clase número 3 de expresión artística el día de hoy vamos a trabajar con nuestros deditos mágicos y témpera mágica también verdad aquí ya tengo mi témpera mágica porque es témpera mágica bueno ya lo vamos a ver porque le digo témpera mágica vamos a necesitar también nuestra hojita de tarea ahí está y vamos a utilizar pincel y sopos no vamos a utilizar nuestros deditos mágicos así y para tener bien adiestraditos nuestros deditos mágicos y nuestras manitos pues vamos a cantar una canción ya hemos hecho el ejercicio envolviendo 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 desenvolviendo desenvolviendo pero hoy día vamos a cantarlo de la siguiente manera mucha atención para que lo puedan hacer después uno dos y tres envolviendo desenvolviendo estira estira encoge encoge abro y cierro abro y cierro muevo mis manitos muevo mis manitos uno dos y tres uno dos y muy bien vamos ahora ustedes lo tienen que intentar si vamos despacio vamos uno dos y tres envolviendo desenvolviendo 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 estira 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 encoge encoge abro y cierro abro y cierro abro y cierro muevo mis manitos muevo mis manitos uno dos y tres uno dos y tres Vamos una vez más. Envolviendo, envolviendo, desenvolviendo, desenvolviendo. Estiro, estiro, encojo, encojo, abro y cierro, abro y cierro. Muevo mis manitos, muevo mis manitos, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Muy bien, bravo, 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 lo hicieron súper bien, súper bien mis niños y niñas. Estamos entonces listos para empezar la tarea del día de hoy. Cogemos nuestra hojita de tarea y vamos a empezar. Miren, aquí tenemos a un amiguito. ¿Quién será? El caracol que tiene mucha, mucha hambre, ¿verdad? Y quiere llegar a su calabaza para poder comer. Entonces nosotros tenemos que ayudarle, ¿verdad? Si le ayudamos, claro que sí. Entonces le vamos a hacer barra al caracol. Le vamos a decir, caracol, caracol, a la una sale el sol. Muy bien, entonces tiene que llegar antes de la una acá a la calabaza para poder comerse, la verdad. Muy bien, porque si no después le duele la panza. Vamos, otra vez le cantamos al caracol. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Ay, 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 sale el sol y después se quema el caracol, ¿verdad? Tiene que salir antes, antes a conseguir su almuerzo porque después el sol le hace mucho calor al caracol, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo con nuestro dedito mágico. Lo vamos a impregnar con témpera. Bien, vamos a usar dos colores primarios. Los dos colores primarios que ustedes quieran. Yo escogí el color primario amarillo y el color primario rojo. Estos dos colores lo podemos también hacer con los tres colores primarios, claro que sí. Y para esto es muy importante que no sobrepasemos los tres colores, ¿ya? Podemos usar dos colores o tres, nada más. Porque si lo hacemos de más colores vamos a poner triste al caracol, ¿sí? Si usamos mucho más de tres colores, solo con tres o con dos, ¿ya? Y que sean primarios o pueden ser secundarios porque así podemos ver qué pasa ahí con los colores. Por eso les dije que es témpera mágica, ¿verdad? Va a ser magia, va a pasar, alguna magia va a pasar ahí. Entonces, yo voy a usar primero mi color amarillo, voy a impreinar mi tedito con témpera amarilla. Y pues voy a comenzar desde acá, desde el inicio, ¿verdad? Donde está el caracol. Voy a empezar, avanzo, avanzo, avanzo. Claro, ahí sí. Voy a avanzarlo por la línea, ¿verdad? La línea horizontal, muy bien. Y ahí avanzo por una línea inclinada. Pero esa línea inclinada, ¿cómo está? Horizontal, ¿verdad? Muy bien, esa línea inclinada es horizontal. Entonces, sigo hasta acá. Y ahí sigo, sigo, sigo bajando hasta que el caracolito llegue a la calabaza. Muy bien, voy siguiendo, voy siguiendo rapidito hasta que antes que salga el sol y el caracol se queme porque tiene que comer. Muy bien, vamos. Vamos, vamos a ayudarle. Caracol, caracol. A la una, sale el sol. Vamos, vamos, caracol. Tú puedes, tú puedes, caracol. Vamos, vamos, vamos. Eso, avanza, avanza. Eso, con cuidado. No se salga de la línea, no se salga. No se salga de la línea porque después el caracol se pone triste. O se enoja. ¿Qué será que le pasa al caracol? Si se sale de la línea. A ver, cuénteme ahí me cuenta. ¿Qué le pasa al caracol si se sale del camino? Ahí usted me va a decir, mi Lidia, el caracol se pone triste. O mi Lidia, el caracol se va a enojar. Ah, ¿qué será que le pasa al caracol si usted se sale de la línea? ¿Qué creen ustedes? Para mí que el caracol se pone triste. Sí que sí. Pero bueno, ustedes me dicen, ya ustedes me cuentan, ¿qué será lo que le pasa al caracol? Si se sale, usted, si usted se sale de la línea. Ay, 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 ya se va a poner triste el caracol porque la línea se está saliendo. Entonces seguimos, seguimos, por acá seguimos. Hasta acá, ya va a llegar la calabaza. Eso, caracol, caracol, llegó. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a coger la témpera roja. Ahí voy a usar témpera roja. Y vamos a ver, miren cómo se va mezclando. ¿Ven? Por eso le dije que hacía más. Y así ven cómo se va mezclando el color rojo con el amarillo. Y ya no es amarillo y rojo, sino que sale el color anaranjado, ¿verdad? Muy bien. Ahí hubo una mezcla de colores. Por eso le dije que era la témpera mágica. Miren, ahora el caminito del caracol es de dos colores. De tres colores porque ahí se ve el amarillo, el rojo y la mezcla de los dos que forman el anaranjado, ¿verdad? Muy bien. Ahí sí, vamos caracol, vamos por la segunda calabaza. Vamos, que tú puedes. Ya se comió una calabaza, ahora te falta otra. Vamos, vamos a ayudar al caracol. Vamos, señor caracol, vamos, vamos. Vamos, eso, caracol, caracol. A la una sale el sol. ¿Quién sale después? Sale Pinocho tocando el tambor. Ajá. Con una cuchara y un tenedor. Vamos caracol, que va a salir el sol. Vamos, vamos, vamos. Ayudarle al caracol. Eso, 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 hasta allá. Más abajo, más abajo. Eso, ahí. Cuidado si me puede bailar. Que yo le estoy diciendo por el caracol. Cuidado de bailando. Vamos, vamos. Eso. Ahí está el caracol avanzando. Ahí le estamos ayudando al caracol, ¿verdad? Llegar hasta acá. Eso, ahí está. Muy bien. Ahí ya se están mezclando los colores. Muy bien. Qué bonito. De seguro, el trabajito de cada uno de ustedes va a estar mucho mejor que el de la Miss Lidia. Así es. Así es. Ya va a terminar. Seguimos, 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 seguimos. Ay, ay, ay. Este caracol ya se enojó. Porque yo me he salido mucho de la línea. Ay. Bueno, ahí ya está. Ahí está, mis niños. Si ven, ahí les voy a poner más de cerquita para que puedan ver la mezcla que se hizo con los colores. Muy bien. Ahí está listo el caminito del caracol, chicos. Quedó muy bonito, ¿verdad? Entonces, el trabajito de ustedes va a quedar súper, súper, mucho más hermoso que el mío. Entonces, no se olviden de enviar la evidencia de este trabajito. Y ya saben, pueden usar dos o tres colores, ¿ya? No usen más de esos colores porque si no, también se puede chorrear o después no se puede, no puedo yo visualizar el trabajo que ustedes han hecho y después les voy a poner cara triste, imagínense. Entonces, no. Entonces, usemos de dos a tres colores nada más, ¿sí? Y que si usamos más de tres, perdón, si usamos más de dos, pues que estos colores sean primarios, ¿ya? Y si usamos los otros tres, pues que sean secundarios. No mezclemos los primarios con los secundarios porque después no nos va a salir un color bonito. Entonces, vamos a mezclar primarios y primarios, ¿verdad? Y secundarios con secundarios. Listo. Entonces, aquí está la tarea, ¿saben? Ya ayudamos por fin al caracol a poder comerse sus calabazas. Pero mis niños y niñas, el tiempo se ha terminado, así que vamos a cantar relojito, así es. ¿Cantamos relojito? Sí. Bueno, a cantar relojito. Relojito, relojito, qué hora es, qué hora es, hora de salida, hora de salida. Ya me voy, ya me voy. Una bolita, una manzana con la Miss Lidia hasta mañana. Hasta mañana, mis niños y niñas, no se olviden de lavarse las manitos, ¿sí? Lavarse bien las manitos, usar mascarillas así es que van a salir. Y cuidarse, quedarse en casa mejor, ¿sí? Cuídense, besitos.